Hola. Muy formal. Ya. No. ¿Qué tal? Bueno, yo... Yo es que tengo un sueño. Bueno, tengo muchos. Vale. Uno de ellos era escribir un libro de poemas. Y ya lo tengo. Se llama Corazón a ras de pecho porque en el fondo pienso que no soy la única que lo tiene colocado de otra manera. Lo que pasa es que no está publicado aún. Y pensé que... Bueno, sentía que tenía bastante sentido el hacer que este proceso de publicarlo sea un proceso de todos. Bueno, de todos a los que les guste lo que escribo, vaya. ¿De cómo me lo imagino? ¿Cómo se llaman los capítulos? Si tú que estás viendo este vídeo te gusta, pues puedes hacerte menciones. Es como reservarlo antes de que exista. Y así hacerlo en realidad. Y en el fondo si me atrevo con esto es porque tengo muchas ganas de decirle a esa niña tan triste y con tantos miedos y con tantas dudas y con tanto dentro que sentir merece la pena. Y si como artista tengo... Bueno, tanto si tengo la suerte o no de contar con tu ayuda, me gustaría que pensaras en si tienes algún sueño todavía que no has cumplido. Y nada, era eso. Que te puedes hacer mecenas en libros.com.